Se ve re bien para una de los pitis Oye, 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 oye ¡Me entiendo que hay una persona! ¿Te falta Mabel? ¿Lo haces Mabel? Copyright, copyright ¡A la última última vez! ¡Oh! ¡Concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Apresidente! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ey, Buti! ¡Ahí se revés! ¡Saca el clip mierda! ¡Saca, saca, saca! ¿Vas a cruzar de Arequipa? Venga, le boticé, le boticé. ¿Ahora soy arequipeño? No es delante en el Volcano. Mañana te vas a comer un rocote.